¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a otro vídeo sobre Marblex. Y bien, vamos a comentar de que ya está abierta la inscripción para la temporada 5 de Ángeles y Embajadores de Marblex. Un ángel y un embajador son personas que desempeñan una función dentro de la comunidad de Marblex. Un ángel, por ejemplo, ayuda a la interacción dentro de los chats del Discord, provee también soporte a los usuarios ya que muchas veces los moderadores y administradores no se dan abasto, pudiendo ser también esta ayuda en un idioma que no sea el inglés. Un embajador no es otra cosa que un creador de contenido que crea contenido relacionado con juegos o con ecosistemas dentro de Marblex. Luego, ¿qué tenemos por aquí? ¿Más detalles? Pues hay dos categorías, como mencioné, creadores y ángeles. Tenemos por aquí el formulario para aplicar. Dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Tenemos por aquí el periodo de reclutamiento que empezó el 10 de enero y finaliza el 17 de enero a las 23.59 UTC más 9, lo que viene a ser lo mismo que las 15 horas UTC o las 10 de la mañana si estás en Perú o Colombia. El anuncio con los ganadores se va a dar el 22 de enero, no especifica horario y tenemos un periodo de actividad desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo, lo que viene a ser cuatro meses. Por aquí tenemos más detalles para los creadores. Vamos a pasar directamente a los requisitos, mil seguidores en cualquier red social y que tengas pues la capacidad de crear contenido tanto sea en vídeo o texto y que crees pues por lo menos o tengas ya contenido relacionado con juegos, web 3 o blockchain en tu canal. ¿Y para qué plataformas está destinado este rol? Pues tanto para YouTube, TikTok, Telegram, Discord, Twitch, Facebook y yo diría que solo Medium en principio. En las actividades tenemos que si eres un creador de vídeo te van a pedir un contenido mensual y si eres de texto que son artículos te van a pedir tres mensuales. Luego va a haber una misión especial dependiendo del momento pues en el cual se encuentra el proyecto. Por ejemplo si viene un lanzamiento de una colección de NFTs del ecosistema es posible que te pidan misiones especiales pero estas misiones van a tener premio. Aquí tenemos los premios por las misiones regulares que son 100 dólares al mes en tokens Marblex y por las misiones especiales te pueden dar tokens MBX, te pueden dar NFTs o te pueden vendar OATs. Luego dependiendo pues del ranking que tengas como creador de contenido vas a recibir hasta un máximo de 3.000 dólares en Marblex que se va a distribuir pues como bonificación. Esto va a depender como he mencionado anteriormente de tu clasificatoria dentro de los creadores. Los beneficios comunes pues que vas a formar parte de la comunidad de Marblex que esto es básicamente lo que te dice cualquier empresa. Vas a tener acceso a un canal de creadores de contenido que es completamente normal porque por ahí van a pasar la información que se necesita. Luego esto sí ya que me parece un beneficio bastante bueno. Bueno realmente estos dos vas a poder participar sobre todo en eventos online y bueno los eventos offline lo van a anunciar después. Y luego vas a tener premios en función de la clase de creador de contenido que seas. También va a haber un programa de apoyo a los creadores donde te van a dar hasta 1.000 dólares si tu propuesta sale elegida. Para el caso de Los Ángeles pasemos directamente a los requisitos. Lo único que necesitas es estar interesado en la comunidad de Marblex. Los idiomas en los que puedes hablar puede ser inglés, tailandés, chino, japonés, vietnamita, portugués y español. Con respecto a la actividad sólo te piden un mínimo de 180 mensajes por semana y vas a tener una paga de 80 dólares en Marblex. La verdad no está nada mal. 180 mensajes por semana son bastante fáciles de hacer. Si estás dentro del top 3 de Ángeles te pueden dar hasta 300 dólares en Marblex. Ojo. Luego pues beneficios vas a formar parte de la comunidad. Lo mismo que para los creadores. Un acceso a un canal de Ángeles que es completamente normal. Y terminamos con lo mismo para los creadores. Eventos offline y online. Va a haber un programa de apoyo también. Hasta 1.000 dólares pone aquí. Yo la verdad pensaba que esto sólo era para creadores. De hecho mira aquí pone para creadores. Me parece a mí que se han equivocado y esto no debería estar aquí. Vale esto tomadlo con pinchas. Creo que es un error. Luego van a dar bonificaciones para los mejores ángeles en NFTs y otros premios que serán anunciados luego. Tienes el formulario que está aquí que es el mismo para los creadores. Ya que cuando entras tienes aquí para seleccionar creador o ángel. Y bueno he de decir que actualmente soy creador y ángel de Marblex. Y la verdad no está nada mal. Y te animo a participar porque así te puedes involucrar más en el mundo web 3. Sobre todo gaming. Y bien chicos hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo regálame un like. Si tienes alguna duda déjala en la caja de comentarios que te responderé en cuanto pueda. Recuerda siempre hacer un análisis. Los puntos de entrada o de salida en un proyecto no necesariamente son los mismos que los míos. Por lo tanto las pérdidas o ganancias pueden variar y bastante. Te dejo un abrazo. Cuídate mucho. Hasta pronto. Chao.